Él que era depresivo se vuelve loco y luego es repatriado al Perú y en el Perú pasa unos días... O estás ficcionando algo. No, es exacto. Y pasa un tiempo en Larco Herrera. Pasa un tiempo en Larco Herrera y después ya fallece. Eso suena interesantísimo. Entonces ese es el proyecto en el que estoy metido ahora. ¿Y cómo los vas a conectar? Porque los dos vivieron en París en la misma época, la época de la ocupación nazi. Parte de la ficción es hacer que se encuentren en algún momento. Hay personajes fantásticos. Además, en esa época, don César Vallejo, no te olvides que murió poco antes de que ocurrieran todos los episodios que conllevaron a la Segunda Guerra Mundial. Él escribió con Neruda un manifiesto en contra de la guerra civil española. Lo escribe en París, en contra del avance de las tropas de Franco. ¿Y ese proyecto ya lo arrancaste? Ese ya está. Sí, ya tiene 30 páginas escritas. Bueno, es un montón. El tema siempre es arrancar, ¿no? Sí. Ahora, yo no estoy tan seguro de que el tema se arranca. Efectivamente, las primeras páginas son las más difíciles, sobre todo porque uno tiene que pensar mucho el tono con el que escribe una novela, ¿no? Yo no creo mucho en eso de la inspiración y esto. Yo tampoco. Es cierto que algunos días uno se siente con más facilidad para escribir. Y que te provoque, tienes ganas y tienes ideas, ¿no? Pero después yo me pregunto, claro, ¿por qué un médico pues tiene que operar siempre bien y un escritor no tiene que escribir siempre? O de repente un día no está inspirado un médico y se le muere alguien. No, pues, no es cierto. Uno tiene que ir a trabajar como a cualquier oficina, ¿no? Así es. Bueno, y además, en estos últimos tiempos tú te has propuesto meterte con todo al oficio de escribir. Sí. Te has mandado a mudar a España, ¿no? Sí. Te has alquilado tu departamento acá y ¿cómo va eso? Me he expatriado. ¿Estás expatriado? Muy bien. Yo estoy muy contento con esta decisión, ¿no? Era una decisión que podría ser arriesgada, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que aquí yo ya me había construido una vida, un perfil profesional, ¿verdad? Pero yo sentía que si no lo hacía iba a llegar a mis 80 años y me iba a repetir todo el tiempo por qué no tuve los huevos para irme del Perú cuando pude hacerlo y vivir la experiencia de tratar de escribir en Europa. Y hasta ahora, ¿qué tal? O sea, ¿cómo es la rutina de Raúl Tola en Madrid? No, extraordinaria, ¿no? Digamos, yo lo estoy disfrutando muchísimo, quizás porque me he ido un poco tarde, porque no me fui a los 20 años, sino de los 37, y sé todo lo que me ha costado irme, ¿no? Y sé que no tengo todo el tiempo que tenía cuando tenía 20 años para convertirme en un escritor profesional y sé, además, lo que estoy dejando y lo que puedo ganar allá, ¿no? La vida cultural de Madrid, por ejemplo, es una maravilla, es fascinante, ¿no? Habría que decirle, por ejemplo, al director de Perú 21 que hay diarios con página cultural. Algo que puede sonarle marciano, ¿no? Mi vida ya es, trato, digamos, que de lunes a viernes sea lo más ordenada posible. Me despierto relativamente temprano, a las 9, y me voy a trabajar a la biblioteca. Estoy trabajando en bibliotecas como la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Parque del Retiro, que son lugares fantásticos, ¿no? Son la oficina, por definición, de un escritor. Porque ahí vas y te enfrentas a tu texto y no tienes nada más que hacer que trabajar. Ahí no hay cómo procrastinar, ¿verdad? Paro un rato a mediodía, a la 1, a 2 de la tarde. Pero entras ahí con una laptop. Con una laptop, sí, con una laptop y con mis apuntes, ¿no? Y con internet. Hay internet en las dos bibliotecas. Entonces, si puedes procrastinar todo lo que quieras, no me vengas. Pero tú sabes que he descubierto que, por ejemplo, los primeros días que estaba en la Biblioteca Nacional... Se la echan, vení, tú, blanco. Los primeros días que estaba en la Biblioteca Nacional, dije, bueno, vamos a ver mi Facebook, vamos a ver Twitter, ¿no? Y lo abrí y sentía que todo el mundo me estaba mirando. Y te estaban mirando, que era paranoia tuya, era tu conciencia. Era paranoia, pero la paranoia es una gran guía, pues, te esfuerzas a trabajar. Está bien, está bien. Porque peor son las guapas jóvenes que van a la Biblioteca del Parque del Retiro, ¿no? Eso sí distrae un poco más. Sí, claro. Pero hay que imponer la disciplina del escritor. Te puedes poner anteojeras, así como la de los caballos de carrera de tu abuelo. Sería raro ir a trabajar con uno. Te enfocas. Justamente esa es la gracia de las anteojeras, para que el caballo no se distraiga. No mire para los costados, claro. Bueno, y entonces estoy yendo a las librerías, a las bibliotecas estas, de la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Parque del Retiro, y trato de llevar un horario de oficina ahí, ¿no? Para llevar un horario de oficina y escribir ahí ocho horas, uno no puede emborracharse el día anterior, no puede desgraciarse el día anterior. Eso hay que reservarlo para los fines de semana. Al fin de semana, para eso está el viernes y el sábado. Sí, sí, sí. Ahí yo estoy haciendo ya más bien un trabajo de arqueología, de bares. Me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Raúl, oye, te felicito en primer término por tu novela, que de solo verla se ve que es la más ambiciosa hasta el momento. Es tu tercer libro, ¿no? Es la tercera novela, es el cuarto libro que he publicado, porque el anterior fue un libro de relatos, que se llamó Toque de Queda. Sí. Sí. ¿Y cuál fue el primero? Se llamó Noche de Cuervos. Después hice una película con ese libro. Oh, ese libro no lo tengo registrado. Ese no lo tenía registrado. Sí, ese es el primero. Después viene uno que se llama Heridas Privadas. Ese sí lo he leído. Toque de Queda. También. Y este último. Este que lo tengo en mala para leerlo con calma. Bueno, Raúl, nuevamente, felicitaciones por tu novela. Felicitaciones por esta decisión que has tomado, que efectivamente hay que tener cojones para hacer lo que has hecho. Te envidio. Yo ya estoy más tío como para hacerla. Pero te lo juro que en algún momento, más de una vez, ¿no? Pero ya yo ya no podía. Yo estaba en otra. Y nada, me parece súper bacán también el otro tema que estás abordando, ¿no? ¿El del Beto? No, hombre, el de los peruanos en... En campos de concentración. En campos de concentración. No, ese es apasionante, ¿no? Porque además, creo que hay una línea entre esta novela y la que estoy escribiendo ahora, que es, digamos, esta búsqueda de referencias históricas, de meter un poco al Perú en la historia, ¿no? En algunos de los acontecimientos de la humanidad en los que el Perú se ha mantenido más o menos al margen, como en la Segunda Guerra Mundial, o en la unificación italiana, ¿no? Pero en esa época, en los 20, porque yo recuerdo haber revisado bastantes revistas de variedades, particularmente mundial, y el Perú era medio fascistona. Ah, bueno, tú te refieres al gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Y antes corrientes con Leguía. Sí, sí, sí. Y las publicaciones eran Mussolini acaba de hacer tal cosa en Italia, y Mussolini era el referente. Sí, sí. Oye, quien inspira a Hitler es Benito Mussolini, no es otra, no es él mismo o un alemán, ¿no? Es Mussolini, que es lo que me parece más alucinante de esta historia del mundo, ¿no? No, claro, pero además, y eso tiene que ver con este libro, con Flores Amarillas, porque también hay un reconocimiento en el libro, justamente de eso, que los italianos trajeron aquí al Perú muchas cosas muy importantes, como algunas clínicas que fundaron, algunos colegios. Las compañías bomberos. Las compañías bomberos tienen varios capítulos aquí muy importantes, pero también trajeron el pensamiento fascista al Perú, ¿no? El pensamiento fascista fue muy popular en su momento, porque fue, digamos, una ideología que proponía orden, ¿verdad? Entonces, las clases conservadoras peruanas lo acogieron, Riva Güero, por ejemplo, lo acogieron con gran entusiasmo, ¿no? Y es cierto, la presencia en el Perú del fascismo fue muy extendida, como por ejemplo, en colegios, el círculo esportivo italiano, fueron centros de... Caritas ha sacado varias veces notas sobre la época y sobre cómo se ha divulgado el fascismo aquí en el Perú. Eso es el nexo entre las dos novelas, ¿no? Esa fascinación por el totalitarismo, por el ejercicio desmedido del poder, ¿no? Esta cosa uniformada, del verticalismo, de que todo... Bueno, enloquecida, ¿no? En el fondo. Bueno, que sea hasta ahora, ¿no? Sí, claro. Ya hasta ahora, en movimientos religiosos, también tú ves eso, fascismo puro. Bueno, tú eres un especialista en eso, pero a mí no me sorprende que el discurso de algunos políticos en el Perú o de algunos analistas sea tan extremo, ¿no? Hay una corriente, digamos, este coherente de pensamiento que va desde esa época hasta ahora. En fin, pero sí, es una especie de locura, ¿no? Esta cosa de... Es que yo lo veo a Mussolini y digo, ¿cómo alguien así puede haber sido un líder, no? Mussolini, tú sabes que tenía, entre otras costumbres, tomarse fotos con cara de loco, mirando la cara con cara de loco. Bueno, Hitler también. Hitler tiene fotos ante un espejo para ver con qué presión salía a dar sus discursos, ¿no? Sí. El puño cerrado, agarrándose el pelo, agarrándose la cintura, que también las hacía exactamente Mussolini. Sí, bueno, y eso pasó en Alemania, ¿no? Eso pasó en Italia, en países del primer mundo, en países educados, ¿ah? Que han sido, pues, destruidos totalmente y han resurgido de la ceniza, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, digamos, lo que te quiero decir es, estos pueblos tan educados, ¿no? Que uno mira con admiración por esa capacidad de reconstrucción, fueron los mismos que fueron seducidos por estos psicópatas, ¿no? Claro, claro. Y a mí, una de las cosas que me alucina, que esto, oye, no es que pasó hace 500 años, ¿no? No, 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 está acá a la vuelta de la esquina. Ahorita no más. Claro que sí. Ahorita no más. Y por eso yo creo que en el Perú tenemos que estar siempre advertidos, ¿no? Siempre atentos, totalmente de acuerdo, siempre alertas. Bueno, Raúl, ahora sí ya... ¿Cómo estamos, flacos, con el tiempo? ¿Estamos bien? Tenemos para remate un musical protagonizado por unos niños que no se pueden perder, que es a propósito del final de la última temporada de la serie Breaking Bad. ¿Tú has visto Breaking Bad? ¿No has visto Breaking Bad? No, pues, tolo. Se falta procrastinar, ¿eh? Se falta procrastinar, compadre. ¿Qué serie has visto últimamente? Bueno, para la novela... Se ríe Melina, al favor. Yo soy fan de las series, digamos, de las comedias de Warner, y para la novela me volví a ver... Ah, pero tú ves tele. Sí, sí. ¿Y te esperas hasta la siguiente semana para ver... Me falta incursionar en el mundo de los piratas. Yo voy acá al Poder Judicial, al Palacio de Justicia. Ahí al contrario, un lugar buenazo donde consigues todo. Y lo que me he vuelto a ver después de un montón de tiempo que no había visto, justo para la novela, es Los Soprano, ¿no? Y eso. Los Soprano es una tarea pendiente. Es increíble. Es una tarea pendiente. Es increíble, Los Soprano. O sea, eso lo cambia todo, ¿no? Las series que estamos viendo ahora comienzan con Los Soprano. Bueno, tienes de todo, ¿no? David Chase. ¿Cuál es? El inventor de Los Soprano, el creador de Los Soprano. Ah, ya. Los libros de Los Soprano no he leído mucho, pues. No he leído mucho sobre la serie. Y la serie, la verdad que vi el primer capítulo, que es el que guían los patos a la piscina, ¿no? Y él se desmaya, sí. Sí. Ahí me quedaba. Tiene un ataque pánico. Él me quedaba hace como cuatro años me quedaba en eso. Un poco más. No, pero hay unas series que son espectaculares. Breaking Bad. Eso me han dicho, ¿no? Y digo, es adictiva. Es adictiva como la metanfetamina que te ponen ahí, que es el personaje central, ¿no? Es una serie sobre drogas. Es un tipo, pues, que le diagnostican cáncer, ¿no? Es un profesor, es un profesor de colegio, ni siquiera de la universidad, creo, que enseña química. Que en algún momento tuvo dos socios y monta una empresa y él creo que vende antes de tiempo sus acciones en la empresa. La empresa, mira, cotiza en bolsa, los socios se vuelven millonarios y él se queda de profesor. Encima, para mala suerte suya, le da cáncer, ¿no? Y la esposa queda embarazada y él tiene que cachuelearse limpiando carros en un taller. Olvídate. O sea, la vida del pata, tú dices, pobrecito, ¿dónde le pongo al sombrero, no? Unos sencillos y nada, empieza a meterse al tema de la metanfetamina y al mundo de la droga y cada temporada de eso y en qué momento lo mata, este pata, porque ¿cómo es posible que salga vivo de una situación así, no? Bueno, yo presumo, nadie me ha contado nada, pero algo va, creo que va a acabar mal este pata que se llama Walter White. White, nada menos, además. Sí, y el que sí me cae bien es su patín, Jesse, que es el que lo ayuda en todo, pero que lo agarra el horno, pues, ¿no? Tienes que ver la serie, es realmente muy, muy buena. Sí, bueno, me queda pendiente, ¿no? Y hay más, ¿ah? No, hay un montón de series que me quedan pendientes. Hay que verlas, yo sí creo que eso es, además yo creo que parte del mejor cine que se está haciendo ahora se está haciendo en televisión. Los guionistas ya no están en la pantalla grande, están en la televisión. Tienen temporadas, digamos, de 24 capítulos para desarrollar conflictos de manera mucho más detallada, personajes como más, este, profundos, ¿no? Esta Homeland, que hemos pasado el tráiler al principio, la primera temporada, genial. La segunda, que yo pensé que no tenía cómo empatarse, no sé quién es el guionista, pero logra una cosa bien bacán. ¿Cómo se llama esta? La Newsroom. Ah, sí, muy buena. ¿Esa sí la viste? Sí, sí. Ahora ha comenzado la segunda temporada, que todavía no la veo. Yo tengo que verla completa. Pero he visto la primera. ¿Tú has visto la primera o no? Completita. Pero yo no puedo estar, pues, ya, hoy día es jueves, me tengo que esperar hasta siete jueves. No, no, claro, hay que esperar que acabe. No, hombre, no, yo tengo que ver una, dos, tres, seis. Pero además, quienes trabajamos en televisión, quienes trabajamos en televisión, sabemos lo fiel que es a la realidad.